¿Cómo fue tu llegada hoy al aeropuerto? Muy bien, llegué en el vuelo de Viva Aerobus que salió de Guadalajara y tengo atendido que fue el primer vuelo en aterrizar aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles. Había un gran ambiente en el vuelo, la gente contenta, estábamos muy orgullosos de aterrizar en esta obra extraordinaria de clase mundial que es más que un aeropuerto. Yo creo que nos regresa el orgullo con los mexicanos, la dignidad de tener un presidente honesto, provoca este sentimiento de que los mexicanos podemos hacer todo si nos lo proponemos. Algunos simpatizantes estuvieron aquí con lonas sobre la revocación del mandato, ¿no crees que esto pueda generar nuevas sanciones del INE? Pues yo ordeno abar a estos expertos. Uy, pobrecito Lorenzo, si los van a enojar, se tomen un tecito. Esa es la manifestación libre de la gente. ¿No hay movilización de Morena para esta asociación? No, no, no. Oye, Mari, ¿si van a cumplir la recomendación del presidente de irse a dormir un día antes a las casillas? Pues lo que pasa es que como va a haber un tercio de las casillas, estimamos que va a haber mucha gente que va a querer votar. Entonces le estamos pidiendo que, pues, aguantemos. Hay que estar...